La Universidad Autónoma de Sinaloa, al arribar a sus 144 años de fundación, vive un momento histórico. Por primera ocasión, la comunidad universitaria a través de su máximo órgano de gobierno, el Honorable Consejo Universitario reeligió al rector en turno para un segundo periodo inmediato al rendir su cuarto informe de labores. A propuesta del Consejo Universitario en el año 2013, el Congreso de Sinaloa aprueba el proceso de reelección en la máxima casa de estudios, bajo el argumento de dar continuidad a un proyecto académico que en los últimos años ha permitido que la Universidad Autónoma de Sinaloa incremente de forma considerable sus indicadores de calidad en las diversas actividades sustantivas. Bajo esos nuevos estatutos, ese mismo año, el doctor Juan Eulogio Guerraliera asume la gestión universitaria a través de las políticas del Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017. De esta forma, en sesión solemne del Consejo Universitario, el doctor Juan Eulogio Guerraliera rindió su cuarto informe de labores y rindió protesta para un segundo periodo, 2017-2021, como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ante los consejeros universitarios e invitados especiales, entre ellos el gobernador del estado de Sinaloa, licenciado Quirín Ordaz Coppel, el director general de Educación Superior Universitaria de la SEP, doctor Salvador Malo Álvarez, el secretario general ejecutivo de Anuyes, maestro Jaime Valls Esponda, y el presidente de CUMETS, doctor Javier Saldaña Almanzan. El rector informó de los logros y avances que en los últimos cuatro años, con el esfuerzo y trabajo de la comunidad universitaria en general, permitieron cumplir con más del 97% de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017. En el posgrado hemos multiplicado el número de programas y elevado sus niveles de calidad, siendo una de las universidades con más doctorados, maestrías y especialidades inscritas en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad de Conacyl. El rector informó también que se cumplió en estos cuatro años con la misión de generar conocimiento, con las metas en innovación y vinculación, en los ámbitos cultural y deportivo, en la gestión, en materia de transparencia, en internacionalización y en sustentabilidad. Al ser la edad juvenil la más vulnerable ante los diversos riesgos que existen en nuestro entorno, hemos dedicado grandes esfuerzos a prevenir el delito, la violencia y las adicciones en nuestra comunidad. Estrategia en la que hemos contado con el respaldo de diversas organizaciones del Gobierno de la República, del Estado y de los ayuntamientos. Dio a conocer que 1,400 universitarios han participado en las cuatro generaciones del diplomado en valores y se dedican esfuerzos mayúsculos para atender a todo joven con necesidades educativas especiales que lo requieran. También enfatizó que la UAS se ha hecho presente en la promoción de una cultura de la paz, recuperando espacios de convivencia familiar y fortaleciendo el tejido social mediante la cultura, el deporte y la recreación. De la misma forma, manifestó, la universidad ha alzado la voz en demanda de justicia para los universitarios y sinaloenses que han sido víctimas de algún delito. Al referirse al tema de la autonomía universitaria, el doctor Guerra Liera enfatizó que es un derecho que los universitarios van a defender sin timidez ni titubeos, pues es parte de su esencia y un factor que da libertad para crecer en lo académico y normativo. La Universidad Autónoma de Sinaloa es un ente vivo que pertenece a nuestro Estado y a su gente, que se entrega a las más legítimas aspiraciones de los jóvenes y sus familias, que se ocupa de atender las necesidades más sentidas de la población. Seguro de que los valores son el mejor antídoto contra la violencia, la UAS se ha hecho presente en la promoción de una cultura de la paz, recuperando espacios de convivencia familiar y fortaleciendo el tejido social mediante la cultura, el deporte y la recreación. De la misma manera, hemos alzado la voz en demanda de justicias para los universitarios y sinaloenses que han sido víctimas de algún delito. Por último, agradeció a la comunidad universitaria el haberle concedido el honor de continuar coordinando los esfuerzos y talentos de la Casa Rosalina. Señaló que en fecha próxima se lanzará la convocatoria para que de manera colegiada se establezcan nuevas metas y acciones y se visualice a la universidad que se requiere para el futuro a través del Plan de Desarrollo Institucional de cara al año 2021. Los retos que tendremos que asumir serán aún mayores, pero hay experiencia acumulada y hay bases más firmes para seguir avanzando exitosamente. Hoy me siento más optimista que hace cuatro años, pues sé que los universitarios seguirán aportando su energía creativa para engrandecer aún más a nuestra entrañable casa de estudios, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sé que con trabajo y con resultados seguiremos siendo parte activa del bienestar de los sinaloenses. Por primera vez y previa aprobación del Consejo Universitario, en el evento tomó la palabra el gobernador del Estado, licenciado Quirino Ordaz Coppel, quien felicitó al rector y reconoció al Consejo Universitario por prolongar el mandato un periodo más que prueba los excelentes resultados y consolidará el éxito de la primera gestión. Mantengo la firme convicción de que nuestras relaciones institucionales de entendimiento y respeto mutuos pasan obligadamente por reconocerle a plenitud su posición relevante como conciencia crítica de la sociedad sinaloense. En síntesis, sostengo que si a la UAS le va bien, a Sinaloa le va mejor. Refrendo mi compromiso de apoyar con todo lo que esté de parte del gobierno y velar permanentemente por los más caros intereses de la alma mater de los sinaloenses. También tomó la palabra el secretario general ejecutivo de Anuyes, maestro Jaime Valls Esponda, quien se refirió a la UAS como una de las casas de estudio más importantes del país. Señaló que su amplia trayectoria universitaria y los logros al frente de la institución fueron valorados justamente para darle continuidad al desarrollo de la universidad. El director general de Educación Superior Universitaria de la SEP, Dr. Salvador Malo Álvarez, en su intervención, ponderó la responsabilidad social que ha sabido cumplir la UAS y su rector con su extraordinario esfuerzo para dar acceso a la educación a más jóvenes y por brindar una educación integral. Tenemos en este caso particular una universidad que está desarrollándose, que es una de las grandes universidades en México, que tiene una pujanza extraordinaria, es acción de toda la universidad y de todos los sinaloenses y ciertamente nos da mucho gusto como federación participar con ustedes en ese desarrollo. Pero como en cualquier gran grupo, en cualquier gran comunidad, es importante que haya conducción y liderazgo. En este caso sin duda la ha tenido el doctor, cuando el doctor Guerra Viera. De esta forma, el compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la sociedad sinaloense continúa. El hecho de que él vuelva a estar en el lugar de la rectoría yo creo que es un acierto porque hay una continuidad en el proyecto académico, en lo de la excelencia académica, el brindar una educación de calidad a los sinaloenses es el compromiso más grande que tiene. Yo felicito a la Universidad Autónoma de Sinaloa por tener un rector como el que tienen. El informe me pareció muy, muy interesante, los logros que han mostrado y yo lo he visto en la relación que tienen con la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, el gran esfuerzo y la voluntad por llevar las ideas del Estado de Sinaloa. Cuando hay resultados positivos, cuando hay resultados que enaltecen a una comunidad universitaria tan grande y tan productiva es porque sin duda alguna tenemos un liderazgo muy importante. Es un trabajo de conjunto, es un trabajo de equipo, es un trabajo de muchos y lo que han logrado es evidente que destaca a nivel nacional y a nivel internacional. Yo me siento muy grato, muy reconocido del trabajo que ha desarrollado para mí la principal institución que tiene Sinaloa y tal vez el noroeste de México. La verdad es que no nos sorprende el informe del señor rector porque durante estos cuatro años hemos ido siguiendo todos los logros que ha tenido en su gestión y los grandes avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa es nuestra universidad, la universidad más importante del Estado. El señor rector ha venido haciendo un trabajo extraordinario con su equipo de trabajo, está avanzando en la universidad en el plano de la calidad, de la licenciatura, del nivel medio superior. En el posgrado han tenido un avance muy importante al tener prácticamente todos los programas reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Por una Cultura de la Paz Universidad Autónoma de Sinaloa